Taller de Agroindustria Mermelada de Paco Bá con el Comité 8 de Diciembre Comunidad La Victoria. Para 2 litros de mermelada de Paco Bá se necesita 1 kilo de bananas, jugo de 4 naranjas, jugo de 4 limones, 700 gramos de azúcar, 2 cucharaditas de vainilla en polvo, 2 cucharaditas de canela en polvo o en hojas. Pelar las bananas y cortarlas. Exprimir el jugo de los cítricos. Mezclar el jugo con las bananas. Añadir el azúcar y la vainilla o la canela. Mezclar todo, dejar reposar durante 2 horas. Ah, que rico va a ser. Va a ser un costre. Luego calentar y hervir una media hora hasta que la mermelada sea brillante. Llenar los frascos dejando un dedo de espacio vacío. Cerrar los frascos y voltearlos para sellarlos. De esta manera se conservan mejor. Se da la vuelta. Bueno, sí. Así, Andrés. Buen provecho.